Esta canción es un homenaje a todos los padres que ya no están Hoy me siento triste, demasiado triste Porque llega Navidad y tú no estás Te extraño papá, como quiero verte Quiero darte un beso y desearte felicidad ¿Dónde estás papá? ¿Por qué no vienes? Quiero abrazarte y decirte feliz Navidad Te extraño papá, porque te marchaste ¿Cuánto yo daría por mirarte una vez más? Llega Navidad Llega el año nuevo y un vacío inmenso has dejado en nuestro hogar Pero sé que ya estás descansando al lado del Padre gozando ya en la eternidad ¿Dónde estás papá? ¿Por qué no vienes? Quiero abrazarte y decirte feliz Navidad ¿Te extraño papá? ¿Por qué no vienes? ¿Cuánto yo daría por mirarte una vez más? ¿Dónde estás papá? ¿Por qué no vienes? Quiero abrazarte y decirte feliz Navidad Pero sé que ya estás descansando al lado del Padre gozando ya en la eternidad ¿Por qué no vienes? ¡Gracias!